Hola Aries, hoy es sábado 21 de septiembre de 2019 y los aspectos planetarios que continúa presentando los astros más directos son altamente positivos, un verdadero regalo en este ciclo de vida que estás inquiriendo. El movimiento astral del planetoide Ceres atrae fortuna a tu vida, ¿qué más se puede pedir Aries? Habrá dinero en una gestión que estaba paralizada o bloqueada. Por otra parte, Venus y Urano con Marte hacen que creas mucho en el todos posible, o sea, es como si pasaras de una etapa de escepticismo, de incredulidad en algo y empezaras a ver lo viable, empezaras a ver lo posible, empezaras a ver que eso puede tener sentido. Este tránsito es muy estabilizador y te viene como anillo al dedo en este ciclo de movimientos. Es indicador de ingresos económicos, moderados pero estables. También de reconciliaciones y de soluciones con personas con las que pudiste haber discutido en el pasado. Así que es una etapa excelente la que vas a estar viviendo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ¿te has sentido inquieto o inquieta últimamente, Aries? Evita las comidas copiosas y las emociones fuertes antes de acostarte, pues quizás en ellas esté la causa de tus recientes padecimientos nerviosos y de tu propio insomnio. No olvides que el mejor remedio es prevenir y no tener que pagar por medicinas. Para el ámbito laboral, esta etapa que estás viviendo es también de grandes oportunidades laborales, particularmente en el caso de los que estéis desempleados o desempleadas. La cuestión es buscar en el sector no sólo que más te interese, sino en el que seas experto o experta. Y aunque pueda sonar atópico, la mayoría de la gente se equivoca a la hora de buscar. Así que céntrate en el cual puedas aportar cosas de tu propia valía. Para la economía, en cuestiones de dinero puedes esperar una grata sorpresa próximamente. En el momento menos esperado, así será. Las confluencias astrológicas que están incidiendo ahora en tu signo del elemento fuego son tremendamente positivas, alentadoras y propicias para traer prosperidad a tu vida. Si no tienes nada pendiente, si no te deben dinero, si está todo perfecto, aprovecha este empujón astral para emprender algún proyecto. Aunque sea pequeñito, aunque sea desde casa, aunque sea utilizando tu talento, que sepas hacer algo, comercializa eso que sabes hacer, porque estás en una época en la que todo se puede materializar. Para el tema del amor, durante este ciclo te encuentras en pleno proceso de aprendizaje. Estás aprendiendo a tomar las cosas tal y como son y no como quisieras que fueran. Un amor termina, porque todo termina en algún momento. Otro se inicia. Algo asombroso sucede en tu vida sentimental, pero aún falta más por ver. Lo importante aquí es, si tienes pareja estable y estás feliz, ese amor no se termina, ese amor continúa. Si consideras que han habido demasiadas tensiones, demasiadas rencillas, que tú has puesto de tu parte mil veces, que no hay forma de solucionar el asunto, sí que ahí, en lugar de ir estirando la tensión, tendrás que tomar una decisión por muy amarga que pueda parecer. Pero está en juego tu felicidad. Pero lo dicho, si estás bien, eso no se termina. Si estás soltero o soltera, tienes un fin de semana en el que habrá situaciones que te harán cambiar de opinión respecto a otra persona. Pero eso es positivo. Cambiar, fluir y establecer nuevos tipos de cosas. Para el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la fuerza de voluntad y seguridad en ti mismo o en ti misma. Y cuidado con desistir a medio camino. Dejarte desanimar por algo que le faltan dos o tres pasos para conseguir el éxito. Ni se te ocurra venirte abajo si necesitas tiempo para meditar, si necesitas tiempo para ti, tómatelo, pero no te rindas. Cuidado con las acciones impulsivas a la hora del amor o de la amistad. Las decisiones emocionales forman parte de la vida misma. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que quizás debas decidir cosas que sean un antes y un después. Quizás cambiar de institución de estudiante, si quieres cambiar de instituto o de universidad, o cambiar la forma en la que estudias. Por ejemplo, dejar de ir a clase y estudiar en casa. Digamos que de alguna forma puede ser que estés pensando en cambios. No son malos, solamente que debes pensarlos bien. Y si estás estudiando de forma habitual, todo perfecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, que es de tu mismo elemento de fuego, tienes un día divertidísimo, estable y súper feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra hay armonía, calma, serenidad y quietud. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy con Escorpio tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y con Escorpio está todo divino. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente diario. ¡Hasta mañana!